Extraordinario, sábado, 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 sábado Bueno, hoy estrenamos una sección en nuestro programa que quiero pedirles atención, por favor presten mucha atención a lo que viene a continuación porque acá vamos a preguntar a nuestros invitados y veremos además quienes son capaces de venir a este segmento hasta lo que usted no cree, ¿por qué? porque todas estas preguntas que Domingo y yo tenemos en la mano fueron preguntas hechas por el público durante la semana y el hombre que va a estrenar esta silla que es un artista muy exitoso y bastante polémico Bueno, y definitivamente es una figura que domina en este momento lo que es la estelaridad en la música dominicana, en el movimiento urbano Señoras y señores, vamos a recibir aquí en la silla extraordinaria a Crazy Design ¡Que venga! ¡Oigan la algarabía! Llegó el hombre Buenas tardes Crazy Amigo mío Buenas tardes Amigo mío Bienvenido Bienvenido Yo quiero puntualizar Yo quiero puntualizar a propósito de lo dicho por Leonardo Villalobos de que esta sección que iniciamos hoy la particularidad que tiene es que las preguntas las hace el público ¡No nosotros! ¿Está bien ahí? Sí Yo Oye Ese que he puesto es el Creed, ¿verdad? El de verdad ¿Eh? El de verdad El Creed No, ese es Santal 33 Ah, ok Pero es Santal Esos son unos códigos de perfumes, tú sabes Ok, pero ok Duro La primera pregunta que te voy a hacer para estrenar esto ¿Por qué embarcaste al programa la semana pasada y no viniste? Pues, ahora mismo yo vengo subiendo la escalera como tú no te puedes imaginar para yo llegar aquí Yo me acosté a las 7 de la mañana trabajando anoche Gracias a Dios Gracias a Dios trabajando Y el que me conoce sabe que a mí nunca me ha gustado que da mal Ningún programa de televisión, ni radio, ni en ningún lado Les pido disculpas Les pido disculpas públicamente Suemos chimame el micrófono, por favor Aquí ¿En el piso? No, que estoy estrenuchado Estrenuchado No, les pido disculpas públicamente, ¿verdad? Nunca me ha gustado que da mal Y lo saben Saben que yo siempre con los programas siempre he estado activo No, llegaste, pero llegaste tarde No, no, pero estamos activo Ok, pero llegaste, llegaste Vamos con la primera pregunta Reiteramos, señores Para que no vayan a sentirse ofendidos Lo hacen ustedes De que estas preguntas las hace el público Y nosotros somos el canal Para hacerse al artista Es aquí la primera pregunta de un televidente de Sábado Extraordinario Atención Dice ¿Por qué mucha gente cree Que Crazy Design es gay? Yo lo quiero Sube más que, Loren Les quiero hacer una pregunta A todas mis mamis chulas Que están viendo Que están aquí ¿A todas tus quejes? Sí Mujeres ¿Ustedes creen eso? Un negro como yo que sea gay No Ya te respondió el público ¿Y de dónde viene esa especulación? La gente que siempre está criticando Y poniendo cosas de más Pero todo el que me conoce Sabe que yo soy un macho 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 Más macho de los machos Ok Crazy Esta pregunta ¿Están picantes ustedes hoy? No, no, no Aquí está Mira aquí está Ahí está Crazy Si hoy Saliendo de este programa El Alfa Te invita a grabar con él ¿Qué le dice? Yo no puedo ser ignorante Yo grabaría Eso no tiene nada que ver Esto es música ¿Tú me estás entendiendo? A la gente le gusta Está checha Pero usted viene acabándose Usted viene acabándose Porque una cosa Yo no puedo negar Que ha puesto un par de huevos ¿Qué tipo? Espérate, espérate 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 ¿Qué tipo de huevo Ha puesto el Alfa? Vamos a ver Pero es la verdad Porque yo no puedo ser ignorante Y un par de gente lo saben eso Yo grabaría con él Claro Porque él es duro Yo siempre se la doy El Alfa es duro Y ha puesto la bandera dominicana Música urbana Muy alto Pero Pero ha puesto su huevo Pero ¿Qué tipo de huevo ha puesto? De aventrú De gallina De cordoní De ganso ¿Cómo? De dinosaurio El más grande fue El más grande fue Dinosaurio Con Cardi B ¿Seguro? ¿Cuánto es? Recréalo Pan con salame Con Cardi B ¿Cómo así, man? No, pero él graba No, no, yo oigo Yo oigo Pero él graba Pero yo grabo Dale, dale, Domingo Él graba Crazy Otra pregunta De un amigo televidente Dice Que tus problemas Con tu pareja Son Porque eres un hombre Infiel totalmente No, eso Eso es algo común De una buena pareja Todos los problemas Altos y bajas Pero des en cuenta Que realmente Uno va aprendiendo Cada año Cada etapa De la relación Y hoy en día Me siento muy estable Con mi familia Y todo el mundo lo sabe Y lo ha notado también Bueno, tú aceptas Ante el país Y el mundo Que tú has sido infiel Pero yo lo dije Eso hace mucho ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Yo lo dije hace muchísimo tiempo En Alofoco Lo reconoció Lo reconoció Que yo lo reconocí Ya no Ya no Ya no Seguro No, no, no ¿Cómo es? No, 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 no Que no te oyen eso No, ok Oye De los tequeteques Tú eres el más talentoso Las pruebas Las pruebas estuvieron ahí Desde la separación De los tequeteques Ahora que te vas Se pegó Mami chula Ahora que te vas Ella es Ella cinta ¿Me entendiste? Ahí están las pruebas No, hay muchísimas canciones Que el del talento Eras tú en los tequeteques No, no, no Cali tú tienes su talento Claro Y nosotros hacíamos un buen dúo Pero realmente El que gustó a los tigres Fui yo ¿Pero qué pasó? Vamos a recrear eso Vamos a recrear eso Eso está fallo Ese chico Ese cuento Espérate Ese cuento Y falta un pedazo ¿Cómo así? Que falta un pedazo Yo siempre he explicado eso Lo que pasó con los tequeteques Realmente Que yo fui del grupo Porque tenía como más vaina Con la mami chula ¿Pero con quién? ¿Tú eres el que más gustaba? Pero espérate Mami chula ¿Sí o no? ¿Qué tú tienes que gusta? Yo no sé qué vaina el diáche Pero que tengo El negro es feo Pero es un bacano Oye ¿Por qué? ¿Por qué tú no has grabado más baladas? ¿Eh? ¿Por qué no has grabado más baladas? En verdad ¿Tan bien que te va? Porque tú eres uno de los pocos que canta Gracias, mi hermano Es verdad, es verdad No, pero en verdad ¿Sabes lo que pasa? Aquí la gente apoya más La gallina turuleca Ha puesto uno Ha puesto dos Ha puesto tres Métete Métete Ya, ¿me entiendes? No, pero No, no, no Pero ahora que te va Ahora que te va Yo estaba llegando al país en esa época Y eso estaba reventando No, yo va a seguir Incluso yo vengo con una producción De música romántica Ya de febrero ¿De música romántica? Nada más ¿Seguro? Sí, sí, sí Bien, bien No, el tipo está bien Gracias, yo tengo el talento de poder hacerlo La versatilidad de poder hacerlo Él tiene, él tiene el cañote Entonces, ¿tú abandonarías lo que es el movimiento de la música urbana para irte a lo romántico? Sí, incluso pienso irme para Sudamérica como por tres meses ¿A vivir para allá? ¿Para dónde? No, a vivir no Hacer la diligencia, trabajar para Sudamérica, Chile, Perú y Colombia Si Dios quiere Ah, está bien, está bien Bueno No, la familia tiene que estarse ahí Yo tengo que salir a hacer la diligencia Obviamente de eso Bueno En Venezuela te manejo yo Yo me voy a encargar de eso Bueno, a ti Tengo otra pregunta aquí De un amigo televidente Que sea dura, que sea dura Para Crazy Design Tan flojo, tan flojo, tan flojo La pregunta es la siguiente ¿Soportaría Crazy Design que Sandra sea cantante Y que se pegue más que tú? Pero señores, yo les voy a decir una cosa Son nueve años que mi esposo y yo tenemos ¿Verdad que sí? ¿Se recuerdan la vez que yo puse a cantar Sandra Barrocal? ¿Todo se recuerdan? ¿Verdad? En Extremo, Extremo Y esa canción gustó muchísimo Si yo hubiera querido Para que me diera para eso Y que para allá fuera cantante Hoy en día Sandra Barrocal fue una de las más pegadas ¿Y por qué no lo hiciste? Si tiene talento Porque Sandra Barrocal Es un prototipo de mujer Que le va a ir bien con su salón Con su ropa de gimnasio Con su marca de maquillaje Ey, Dafit, Dafit Entiendo que ya todavía le falta ese engranaje Y con Dios delante eso se va a hacer Pero tal vez un día me dé para eso Y que vamos a ponerte a cantar Porque tengo toda la cualidad de poder hacerlo Tengo todos los medios La gente Pero tú no le temerías Que ella se robe la estelaridad contigo No, no, no Porque yo creo que el corazón de Sandra Sandra nunca se me doblaría Nunca ¿Seguro? ¿Sería capaz de manejarla? Claro que sí ¿Podría ser el manager de ella? ¿Y el productor? ¿Y el productor? Tóxico y la insuperable Que me encanta Ellos trabajan juntos Y son exitosos Y trabajan con familia Yo pensaba que esta silla iba a ser más picante Espérate, espérate No, no Si tú supieras que yo lo que soy loco Y disculpa la payola Porque lo tengo que decir Yo soy loco con el brugal blanco Y mi juzga de menta Más nada El que me conoce sabe que yo nunca nada raro Yo soy feliz con eso Tú no te enciendes La gallina turuleca Bueno ¡Gracias! Se queda con nosotros La beba y Carolina A la pobrecita A ver, a la pobrecita A la pobrecita